Como lo ven, verdad, como me lo trajeron, pues yo le tendí la mano y aquí lo tengo. Aunque sea como dice, verdad, para alcanzarle un vaso de agua, para preguntarle qué es lo que él quiere comer. Porque ahorita él ya casi solo lo que él... Buenos días, amigos. Estamos acá ubicados en el municipio de San Bernardino, afuera de donde se encuentra un Álvaro, que lo tiene en la casa de la exesposa. Ella se lo trajo para acá. Ella nos va a comentar por qué ella se lo trajo para acá. Yo tengo el conocimiento de que un Álvaro se puso bien grave, dejó de comer, hasta ya no habla, verdad, ustedes. Y por lo menos, pues, ella se le tocó el corazón y decidió traerlo acá. Entonces, vamos a entrar. Hoy venimos gracias a... Hoy venimos gracias a la suscriptora María Melina Granados, que me mandó una remesa de 752 quetzales. Pero se descontraron 34 quetzales, porque en el Banco Western hacen ese descuento. Entonces quedó... ¿Puedo enseñar la boleta para que miren ahí? Entonces quedó la cantidad de 718 quetzales. Ahí está donde se hizo el descuento de los 34 quetzales. Y con eso se pudo comprar pañales, porque él necesita pañales, suero. Y se le va a hacer entrar en efectivo de 200 quetzales. Entonces... Y bueno, queremos agradecerle a la suscriptora María Melina Granaos, Granaos, quien fue la persona que mandó una remesa para ayudar a don Álvaro, que fueron 752 quetzales. Pero quiero comentarles de que nos descontaron 34 quetzales por ir a cambiar esa remesa, ¿verdad? Oscar, hazme el favor de que ahí nuestro amigo Diego enfoque el descuento. Y quedó una cantidad de 718 quetzales. Entonces con ese dinero fuimos a comprarle lo que fueron pañales, suero. Y se gastó 400, ¿qué? 408 quetzales. 408 quetzales. Y sobró 310 quetzales. Entonces le vamos a hacer entrega del efectivo, ¿verdad? Que sobró, que son 310 quetzales. Entonces, ¿qué les parece si ya vamos a hacer entrega de esta ayuda? Entonces pasemos adelante porque ya hablamos con la esposa, ¿verdad? Pics esposa. Pasa, come. Tomela ya, es tu amiga, pasa. Primero las mujeres coca. Buenas tardes. Unas doce. Unas doce. Unas doce, buenos tardes. Buenos mediodías. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes o buenos días? Buenas tardes. Buenos mediodías, mejor. Yo, la verdad, no he visto la hora, pero miren, aquí les presento. Ella es doña Olga, es la exesposa de un álvaro. Mucho gusto, mamita. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Yo les estaba comentando a ellos de que usted fue a traer a un álvaro, ¿verdad? Porque se puso bien grave. Dejó de hablar, hasta dejó de comer. Entonces, quiero que le platique ahí a los descriptores. Porque gracias a María Melina Granados, que mandó una remesa, nosotros pudimos hacer compra de pañales, de suero y también le vamos a hacer entrega de un efectivo. Entonces, lo que pasa es que nosotros, yo soy su exesposa, porque yo vivía con él, pero en el estado puede que a veces él era muy exigente en las cosas y así. Entonces, tratamos la manera de separarnos, nos separamos. Entonces, ahí le dieron posada, le dieron posada donde estaba, no sé si lo fueron a visitar allá. Sí, allá lo fuimos a visitar. Ajá. Entonces, ahí le dieron posada ahí, gracias a las personas, ¿verdad?, que le tendieron la mano. Pero de ahí me contaron de que él se estaba enfermo, ¿verdad? Entonces, me llamó un amigo, él, ahí está, si quiere, pasamos allá. Sí, pero terminaron de comentar. Va, decía que él llevó un amigo, ¿verdad?, dice que lo fue a visitar y lo vio muy enfermo. Entonces, me llamaron, me dijeron de que él estaba muy grave y de que si yo podía atenderle la mano, ¿verdad? Entonces, vine yo y le dije, pues, que me lo trajeron, porque la verdad es que quería saber yo cómo estaba. Y sinceramente, desde que lo trajeron, pues, él se puso, se fue poniendo más grave y grave. Y ahorita, pues, él ya no muy habla, él ya no come nada. Ya no tiene fuerza. Ya no tiene nada de fuerzas, tengo que estarlo levantando. Ahorita, pues, ya le empecé a poner pañales. Y como Dios, pues, me ayudó, yo fui con ese amigo, le dije que si él me podían prestar para hacerle un ultrasonido para ver qué era lo que tenía. Y lo llevé, ¿verdad? Era un muchacho, le dije que cuánto me cobraba, me dijo, 50 le cobro de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, le dije, hágame el favor, pues, le dije. Pero ese día, como él estaba muy desesperado, no lo atendieron ese día. Volví a regresar otra vez, ¿verdad? Entonces, ya le hicieron el ultrasonido, pero en el ultrasonido, pues, él ya salió con la vesícula con un cálculo. ¿Verdad? Ajá. Y de ahí salió de que, supuestamente, la doctora me dijo de que él ya tenía el riñón ya con mancha de cáncer. Hola. Ajá. Y yo como el padre, pues, el padre de mis hijos, pues, entonces yo dije, ¿verdad? Y como todos mis hijos, pues, uno está hasta San Antonio de La Paz y me dijo de que tal vez el miércoles venía a ver. ¿Va? Ahora la otra que vieron allá, este, vino de Coatepeque. ¿Dónde está acá? Sí, él le gusta más estar allá. Bueno, acompáñennos a ver a don Álvaro. Permiso, doña Olga. ¿Qué pasa que ahora le gusta estar acá? Nos trae un Álvaro, como está, y siéntese. ¿Cisticáis ahí ustedes? ¿No? ¿No,üchtos? ¿Fernández? No, no aguanta. Permítame, voy a traer otro banquito. No tenga pena ahorita, ahí estamos bien. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Yo le tendí la mano y aquí lo tengo. Aunque sea como dice, verdad, para alcanzarle un vaso de agua, para preguntarle qué es lo que él quiere comer. Porque ahorita él ya casi solo lo que él pide es agua pura, agua pura. Entonces le damos suero de ese pedialitis. La leche pedia chure, en chure, perdón. Ajá. Entonces a veces a la fuerza le meto un vasito de leche, se lo toma. A veces le busco así, que le gusta mucho el plátano cocido. Se come un poquitillo. Pero lo que sí él ya no tiene son las fuerzas. Ya fuerzas sí él ya no tiene ni para levantarse ni para caminar. Usted nos comentaba que tuvieron que prestar para hacerle el ultrasonido. ¿Cuánto gastaron en eso? De 500 quetzales, fue lo que se gastó. Ajá. ¿Qué fue lo que detectaron ahí? Pues la verdad, lo que me dijeron, verdad, fue que tenía en la vesícula, tenía un cálculo grande, ¿verdad? Y como él, sinceramente, él era un hombre trabajador, porque para qué voy a decirle, él era un hombre trabajador, negociante y todo. Pero ya después, ya de último, pues ya él agarró eso de tomar. Y él mismo me decía, a mí me hicieron daño, me hicieron daño. Entonces, por ese motivo, fue que nosotros nos separamos. No le decía yo, no es daño. Sí, me hicieron daño. Ya después ya se dedicó a tirar basura. Se mantenía en el basurero, ¿verdad? Y le hablábamos, pero no, no, él no hizo caso. Entonces, ahorita, pues ya a él le detectaron, es la vesícula que tiene un cálculo grande. Y su hígado, de que tiene muy inflamado el hígado. No tiene muy inflamado y que ahorita, pues, la operación ya no aguanta. Lo bueno de que ya usted lo va a traer y ya está aquí con ustedes, ya va a tener mejor atención, mejor ayuda, ¿verdad? ¿Y está, don Álvaro? ¿Se siente mal? Es suave. Sí, le cuesta hablar por la debilidad. Bueno, entonces, gracias a la suscriptora María Melina Granaos, que mandó una remesa para hacerle compra de pañales, de unos sueros. Entonces, aquí le trajimos pañales. Acá hay una... Sí, el suero, y ahí también viene más pañales. Entonces, se gastaron 408 quetzales, y lo que sobró fueron 310 quetzales. Entonces, Fernanda, se me va a favor hacer la entrega ahí de los 310 quetzales. A ver, una por una, así se me va a traer. Alguien es 100, 200, 350, más otro 50, 300, más 310. Entonces, ahí con eso, pues, ustedes tal vez puedan ahí pagarlo el ultrasonido, ¿verdad? No te digo, tal vez el miércoles va a venir mi hijo desde ya de San Antonio a La Paz. Entonces, ya con eso ya gustaría yo para pagar lo que empresteba. Mamita, ¿algunas palabras a doña María? A su subtona. A su subtona. A María Melina, ¿no? Pues, yo le agradezco a señor María, por este, esa caridad que él ya ha hecho con nosotros. Estoy muy agradecida, señor, y que Dios se lo multiplique lo que usted ha dado. Estamos aquí para apoyarla y... Porque a pesar de lo que pasamos, porque pasamos días, momentos buenos, momentos difíciles, pero aquí estoy yo para servirle, aunque sean los últimos días, que Dios le eche, que Dios los tenga aquí. Entonces, yo estoy muy agradecida con ustedes, por todo lo que están haciendo. Yo no tengo cómo pagárselos, pero Dios se los va a pagar y multiplicar lo que están haciendo. Lo único que puedo decirle. Mucha fuerza y pues, ánimo, porque usted es la única persona que a él también lo motiva para, para él seguir, ¿verdad? Y pues, qué bueno, porque también este, este es un acto de unidad y de solidaridad, y pues aquí estamos para apoyarla, no se sienta sola. Este... La suscriptora de este... Doña María, pues también está apoyándonos de esta manera, con el gran corazón que ella tiene, y pues no se sienta sola, porque estamos aquí para apoyarla. Gracias. Y pues mucha fuerza. Gracias. Bueno, amigos, yo quiero comentarles, vengan acá. Quiero comentarles de que, pues no quisimos decirlo ahí frente a un álvaro, porque él no lo sabe, pero él tiene cáncer en el estómago. Entonces, la familia, pues, la verdad que está esperando hasta lo último, porque ya le queda poco tiempo a don Álvaro. Y bueno, me imagino por lo que ellos están pasando, deben ser muy fuertes para la familia. Y, en serio, muchísimas gracias a María Melina Granados por esa ayuda, porque será de mucha ayuda para don Álvaro. Y bueno, amigos, ya saben, damos por concluido este, este video. Suscríbanse a nuestro canal, y activen la campanita, para que le lleguen las notificaciones de todos los videos. Asimismo, síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como, y nuestro número de WhatsApp es 5910-5205. Entonces, nos vemos hasta el próximo video, y muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!